bueno voy a explicar esto del mercado que me han preguntado mucho cómo era el temita de cómo funciona el mercado y de hecho esto me viene bien porque después corto corto el vídeo y lo resubo con un vídeo específico para quienes no hayan visto el directo y lo que sea pero básicamente cuando nosotros tenemos cosas para vender nos venimos acá a la pestaña de sell que significa vender y nos van a aparecer aquí en este caso lo que tengo para vender son materiales de encantamiento que bueno no valen una mierda estos en particular este sí este sí se vende bien pues si lo quisiera vender fíjense que me dan 4000 star seats no está mal estos dentro de todo bien este más o menos pero digamos que no tengo mucho para venderse luego materiales de crafteo hay algunos que valen más otros menos sí y bueno en este caso mapa del tesoro de cárcel bueno ahora bien ustedes me dirán sí pero yo quiero vender el equipo o sea yo quiero yo tengo equipo acá que lo quiero vender por huevos porque lo quiero vender por lo que sea bueno bien supongamos que yo quiero vender esto sí quiero vender el staff este que tengo equipado ponerme me equipo este o sea hago el peor cambio de toda mi vida me equipo este porque quiero vender este que tengo equipado ahora ok entonces suponiendo que a ustedes les hayan dropeado un ítem y quieren venderlo en el mercado lo que tienen que procurar primeramente es que ese ítem sea encantable si el ítem no es encantable es decir como éste si este ítem no se puede mejorar porque ven que aparece incluso en el icono como medio borroneada la imagen del del ítem es porque no se puede encantar no se puede mejorar por ende no se puede vender al no poder esto lo único que tienen que hacer es quemarlo en la hoguera ya está no se queme en la cabeza lo queman en la hoguera y obtienen materiales listo ahora bien si yo tengo un ítem que si se puede encantar y lo quiero vender me voy a encontrar con varios varias trabas una de ellas es que si el ítem ya tiene niveles de encantamiento niveles de mejora como este es el caso sí porque yo esté este staff me lo dropearon así me lo dropearon en tier B épico a más cuatro ya me lo dropearon así sí entonces qué significa esto que automáticamente se me linkea a la cuenta ven que hay abajo abajo de todo dice bond to account qué significa eso que este ítem está ligado a mi cuenta y como está ligado a mi cuenta no lo puedo vender entonces ustedes miran bueno pero la mayoría de los ítems que tengo están ligados a la cuenta bueno hay una forma desde desliga desligar los ítems otra forma es que directamente cuando a vos te dropean este objeto si es encantable y no tiene ningún nivel de mejora puesto o sea no tiene ningún nivel de encantamiento no está ligado a la cuenta a no ser que te lo equipes si te equipas con ese ítem la cagaste terriblemente porque ya se te ligó a la cuenta no lo puedes vender si si no te lo equipas ahí abajo en vez de decirte bond to account va a decir bind to account if equip algo así sí entonces procuren siempre fijarse eso ok en el caso de que no diga bond to account porque no tienen niveles de encantamiento bueno lo pueden vender y a la mierda ok ahora si tiene si dice bond to conti lo quieren vender yo les voy a explicar que para quienes son niveles nivel bajo no van a poder vender cosas ahora mismo porque porque se necesita un scroll para o sea para desligar si el ítem que vas a vender ese scroll tiene dos opciones de comprarlo o con el mercador de tiempo limitado que les vende uno al día que es este donde yo vengo recién o en el mercado en el mercado sale más barato sí sí pero si ustedes quieren venir a comprarlo acá les cuesta la friolera de 100.000 star seats desbloquear el ítem que van a comprar que van a vender sí que se llama es el binding scroll un personaje de nivel 7 no vale la pena ni que ahorre star seats para desbloquear un ítem que lo va a vender después por menos plata si un personaje nivel bajo no vale la pena ahora bien vamos al mercado en el mercado suelen estar más baratos pero tampoco vale la pena para un personaje de nivel inicial sí entonces yo voy a ir a comprar uno entonces esto está en materiales materiales de encantamiento sí un binding scroll miren baja bastante el más barato que encontramos está 35 mil 35 mil de star seats es un valor muy alto para un personaje inicial o sea no te puedes permitir gastar 35 mil de star seats en un scroll para desbloquear un ítem que seguramente lo vas a vender a menos cantidad no vale la pena pero esta es la forma de intentar vender algo cuando vale la pena intentar vender algo cuando obtienen un ítem en alguna dungeon que ustedes no van a usar por ejemplo y que no está ligado a la cuenta lo venden listo el precio que sea lo venden ya está de lo contrario el equipo que ustedes les den que men lo si no se puede vender y a ustedes no les sirve que men lo porque los materiales que les dan por quemarlo son tan importantes como las star seats si entonces que men en el caso de que tengan que vender cosas vayan a como es a formar un poquito hagan de chinofarmers o sea ya fue si les dan el emberos payton ahora y bueno esto como expliqué en la guía de de subida de nivel sirve muchísimo pero si ahora están necesitados de star seats y bueno vendan el emberos payton total se los van a dar bastante seguido véndanlo si les van a dar 4000 star seat por cada uno y bueno véndanlo los sigils véndanlos mejor en el principio van a mejorar con el encantador común entonces los sigils si quieren vendanlo pero es eso o sea traden con estas cosas traden con los materiales de encantamiento de de crafteo si traden con esto se van haciendo de a poquito de star seats ok si encuentran mapas del tesoro por ejemplo a mí me sobran ahora mismo los mapas del tesoro se necesitan solamente 8 para que te digan dónde está el tesoro de karsakor o de cualquier otra zona mira podría vender podría vender 10 mapas cuánto me dan por el de karsakor nada un star seat lo vendo prefiero que me den oro pero hay otros mapas que valen más entonces también se pueden vender en el caso de que ustedes ya hayan conseguido los 8 y hayan ido a buscar el tesoro el resto de mapas que le den los pueden vender ya sí eso traden con esas cosas pero en cuanto a lo que es equipo no les conviene si son nivel inicial ahora ponerse a tradear ya ya ven por qué espero que les haya sido de utilidad la explicación cualquier cosa me dicen y y